La Cámara de Comercio de Pasto llevó a cabo una nueva edición de la Feria Gastronómica Sabores y Saberes de Nariño. Diferentes culturas del departamento hicieron parte de este encuentro de platos típicos y de innovación gastronómica. Es un espacio que Cámara ha creado para los empresarios, para que demos a conocer todas las marcas de los productos locales, todos los emprendimientos y también qué procesos se están aplicando, procesos tecnológicos, procesos de innovación dentro del sector gastronómico. Entonces es una apuesta que nosotros queremos hacer para resaltar esa área que es muy fuerte aquí en Nariño, porque tenemos mucha biodiversidad y por ello también la gastronomía tiene mucho potencial y muchos contrastes. Los participantes de esta feria deleitaron a los asistentes con productos elaborados en el departamento con ingredientes de la región. Nuestra empresa, la propuesta de nuestra empresa es rescatar esos valores ancestrales de la papa del departamento de Nariño. Son papas conservadas por nuestros pequeños agricultores, por comunidades campesinas, que no tienen un mercado muy conocido en la ciudad y en la región por sus colores internos que la gente no conoce, que son coloreadas y piensan que no es normal, pero son unas papas de excelentes cualidades organolépticas y nutricionales, tienen antioxidantes naturales, tienen propiedades benéficas y queremos rescatar estas variedades para el mercado nacional y para el mercado regional. Entre los stands no podía faltar los productos de antaño, que transportaron a los asistentes a los años de escuela, cuando comían en los recreos productos como el laco, los pirulitos, las colaciones, entre otros. Lo bueno y lo importante es que la persona que viene y mira recuerda su niñez, y ese prácticamente es el objetivo, de que se vuelvan a rescatar todos los productos típicos que estaban casi perdidos, por ejemplo un alfajor, un pirulí, una cosmopolita, usted no lo consigue, entonces este es el objetivo de dar a conocer nuestros productos. De esta manera la Cámara de Comercio de Pasto continúa brindando espacios a los comerciantes de Nariño para que puedan dar a conocer sus productos y fomentar el desarrollo empresarial del departamento.